¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mi que estas solita acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que ganame dam dam dam, debollarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la abuela Llamando a B11 se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Métase a Tunga, te en ese party Tira tu paso, no, 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 no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Ari Every way me got me, never left far at all You say daddy me stole me at the Ram dancemana Ram it in a dancehall in a Inanation You never know, say daddy me stole me at the boom shop I take my neva, lay it down flat and I want to go a boxer You say daddy me Yankee, I go reach in a hip hop So calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Come with calma, you know, say daddy me stole me, I go blame I like you boom boom girl Take the man and see, say daddy me stole me, stop a girl down the lane I love you boom boom girl